Música Soy luna, estar muy agradecido por participar en este evento que es la presentación de un libro sumamente cuidado por parte del señor Germán Peralta y yo creo que tengo el nombre de la Universidad Privada de Noruega de Trujillo que dio la dicha y el tracer de apoyar el trabajo apoyar que realmente con un granito de arena vea la luz este libro que creo que sirve sobre todo no solamente para la historia, la política sino para el conocimiento en general vengo también en nombre de la rectora de Rolanda Rolanda Chávez a saludarlos, a saludarlas y a todos y también a agradecerles por confiar en la Universidad de lo que se podría en todo caso resaltar, creo yo es en primer lugar que nosotros venimos de una universidad llamada Anderoro Rebo y Anderoro Rebo más que cualquier cosa fue un maestro un maestro y un filósofo y un maestro, el maestro que nosotros llamamos también de Víctor Rodríguez de la Torre, fue su primer maestro Anderoro Rebo, que fue el gran filósofo trujiano nosotros llegamos como nuestro mentor en la Universidad realmente nos abre este conocimiento a principios de los años del siglo XX a la vez, también la figura, eléctrica de Aila Torre Aila Torre que desde muy joven abrazó todo lo que es el conocimiento siendo presidente de la Federación de Estudiantes del Perú siendo fundador de las universidades González Prada, González Populares a la vez, a ver, 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 a ver a ver, 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 a ver un buscador del conocimiento. Yo siempre lo llamaría el buscador del conocimiento incansable, de manera incansable buscar el conocimiento. Y no solamente un conocimiento pétreo o un conocimiento fijado dentro de un tipo histórico, sino que ahí la torre sobre todo cultivó el conocimiento cambiante dentro de las realidades que se iban dando. Y en ese sentido, al inicio por ejemplo formando el Grupo Norte dentro de lo que es la libertad, y después entrando a las grandes revoluciones, yo podría en la historia del siglo XX dividir en tres partes, sobre todo dentro, en principio, de lo que nosotros llamamos las famosas revoluciones socialistas. Dentro de la revolución mexicana, la revolución rusa, en donde hay la torre nosotros la encontramos teniendo a veces conocimientos, sobre todo dentro de la parte del antisocialismo, de los países socialistas, viajando, viajando a la Unión Soviética, tomando conocimiento propio desde la Unión Soviética, pero no se quedó ahí. Él construyó su propio conocimiento y construyó después su propio pensamiento. No se quedó metificado dentro de lo que se decía en la Unión Soviética, porque no solamente había un conocimiento en un espacio determinado, sino en un espacio. Él señaló que el espacio y el tiempo era sumamente importante para ver cómo podía ese conocimiento plantearlo en el Perú. Y eso lo hizo posteriormente. La segunda etapa fundamental del conocimiento, creo yo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente ahí la torre se da cuenta de que la violencia ya no era el medio para llegar al poder, sino que ahora solamente la democracia. Ya no podría con una revolución o los fusiles tomar el poder, sino con la democracia y lo que es la concertación. Y eso realmente creo yo que también fue un gran adelanto para los tiempos, en lo que creo que Víctor Raúl tuvo una gran visión. El otro tiempo ya no lo puedo disfrutar. Y estoy hablando yo, pues, con la caída del ortisocialismo de la Unión Soviética y el muro de Berlín. Hablo de 1987-1988. Lamentablemente ya no tenemos ahí la torre. Pero ese es otro gran hito de la historia. Entonces, yo creo que es importante tener a Víctor Raúl como un buscador incansable de conocimientos, pero el conocimiento que va cambiando permanentemente en el tiempo y en el espacio. Y que él, mediante sus escritos, va adecuándose a ese conocimiento, creo que es el fundamental. Que no es el conocedor que se petrifica en un tiempo histórico determinado y se queda ahí. No, es un conocedor que va mutando y va cambiando y muchas veces adelantando su estudio. Eso creo que es fundamental, aparte de la moral, aparte de su desprendimiento como ser humano. A parte, yo creo que es también fundamental tener en cuenta que el Partido Prista y las universidades siempre han estado obligadas. Nosotros venimos de una universidad que tiene como un mentor a Víctor Orrego, que fue, como lo voy a repetir, el gran maestro y ahí el autor. Pero también maestro de generaciones, de trujillanos y de filósofos. En ese sentido, el Partido Escuela, por ejemplo, que siempre se proclamó Víctor Raúl, es de sacar cuadros. El Partido Escuela es de preparar desde el inicio, desde jóvenes a la juventud, para que un buen determinado pueda aportar con conocimientos nuevos, recrear el conocimiento permanentemente. Yo creo que fue una de las tareas fundamentales de ahí en la torre, dentro de su tiempo y dentro del momento que llegó a vivir. Lamentablemente, ahora yo creo que la política un poco nos estamos olvidando de eso. Nos estamos olvidando un poco de que hay que realmente recrear conocimientos, pero hay que formar cuadros desde abajo. Y ese Partido Escuela es sumamente importante e imprescindible para que la política se pueda realmente formar estos cuadros y a la vez, pues, obtener estos nuevos conocimientos que nos van a los jóvenes. Porque realmente eso fue. Yo siempre he visto a Víctor Raúl bastante efusivo, con bastante potencia en su forma de buscar el conocimiento, pero como joven, como joven que era una persona que necesariamente encontraba, ya sea en la Unión Soviética, ya sea en Mósforo, ya sea en Alemania, ya sea en Latinoamérica, ya sea en otros países de una manera contundente. Porque al final de cuentas, cómo transforma siendo joven el mundo. Y eso yo creo que Víctor Raúl nos lo dio. Yo, a la vez, y la universidad que represento, tenemos siempre este Norte. El Norte que notaron estos grandes hombres. De ese gran grupo Norte, valga la redundancia, que surgió hace ya un siglo en Trujillo. De ese grupo Norte que iluminó el Norte del país de una manera bastante intensa. Y nosotros siempre recordamos y tratamos de emular, al menos, a ese gran pasado que vivimos en la libertad. Esas son las grandes etapas y conocimientos que trato de sacar del gran espíritu de E. La Torre y de los del libro del compañero Fernando Peralta. Muchísimas gracias.